¡Suscríbete! Felicitar a mi compa Raúl XC por haber llegado a su primer millón de suscriptores Aquí de Puerto de su buen amigo el otro día, ya andamos carnal Muchas felicidades, éxito Buenas tardes, paso para saludar y felicitar más que nada a Raúl Por ya llegar a un millón de seguidores en YouTube Para felicitarte de nuevo con tu esfuerzo, por todo tu trabajo Saludos de Angélica Gallegos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Vélez Quiero mandar una felicitación enorme, enorme para mi amigo Raúl XC Que ha llegado al millón de suscriptores a base de esfuerzo, trabajo y dedicación Quiero ahora te las agradeces por todo el apoyo Que sigas creciendo mucho más mis mejores deseos y bendiciones Ya andamos Muchas felicidades para mi compa Raúl XC por su primer millón de suscriptores en su cuenta de YouTube Un saludazo mi compa, mil bendiciones y enhorabuena Felicidades viejo de parte de su amigo Karim León, saludos Mi compa Raúl, felicidades por el millón de suscriptores en su canal de YouTube viejo Felicidades, bien merecidos Gracias por apoyar nuestra música también Gracias a nosotros como cantantes Les deseo lo mejor y les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones Que siga el éxito viejo Felicidades por el millón Ánimo Juro Raúl XC ¿Qué tal compa Raúl? ¿Cómo está? Los saludos a su amigo Ernesto Rivas Y los quiero felicitar por llegar al millón de suscriptores en su canal de YouTube Que sigan los éxitos Muchísima suerte y muchas gracias por el apoyo Aquí estamos a la orden compadre El que dais Hola que tal están los amigos Fano Gagiola Escucha poquito pero es un puntero viejo Nosotros sabemos Saludos a mi compa Raúl Que sigan la bendición en forma adelante viejo Comparte a su amigo que hagan con él El yerbie Juan ¡Estamos al tiro! Queremos felicitar a nuestro compa Raúl XC Por llegar al millón de suscriptores en su canal de YouTube Así es, muchísimas gracias viejo por el espacio en su canal Allá andamos al tiro a sus amigos de grupo ¡Heroquía! Eso Saludos amigos Somos su compa de Grupo Resguardo de Culiacán, Sinaloa Y queremos felicitar a mi compa Raúl XC Por llegar a un millón de suscriptores Felicidades viejo Aventamos a la orden Grupo Resguardo de Culiacán, Sinaloa Fuertemente Quiero ganar muchas felicitaciones para mi compa Raúl XC Por llegar a un millón de suscriptores ahí en YouTube Saludos a sus departes mamíos de Grupo Sigma Ánimo que andamos a la orden Saludos Quiero felicitar a mi compa Raúl Y a su canal de YouTube Raúl XC Por un millón de suscriptores que acaban a llegar Muchas felicidades viejo No le afloje Por un pa' delante se la sabe Un copo gustó para la Fox al tiro Ánimo Qué raro viejo para mi compa Raúl XC Muchas felicidades viejo Por alcanzar el millón de suscriptores Ahí en su canal de YouTube Gracias por el espacio A las letras de un servidor Su amigo Héctor Guerrero Muchísimas gracias viejo Y mucha suerte y todo el éxito del mundo Un abrazo Muchas felicidades compa Raúl XC Su canal de YouTube Un millón de suscriptores viejo Éxito, éxito Lo que viene mi amigo Compa Raúl XC Le mando un abrazo hermano Muchas felicidades por su botón de oro Que se viene próximamente Un millón de suscriptores Se dice fácil Pero mucha chamba le ha tocado Tu compa José Esparza Un abrazote hermano Qué tal los saludos Amigo Juan Salazar Y quiero felicitar a mi amigo Raúl XC Por este primer millón de suscriptores En su canal de YouTube Gracias por el apoyo que me diste En su momento Y que sé que me seguirás dando hermano Muchas felicidades Vendrán muchos más millones seguramente Así que vayas acostumbrando Le mando un abrazo bien fuerte Que siga el éxito hermano Hey que rollo raza este video Es para felicitar al compita Raúl XC Viejo Felicidades por el millón de suscriptores Espero que sigan los éxitos Los mejores deseos de parte de su compa Leo Gallegos Ahí estamos Que rollo Te saludo a los amigos De requinto Y queremos felicitar a mi compa Raúl Por llegar a los millón de suscriptores En su página de YouTube Felicidades viejo Es el chingazo Aquí andamos a la orden De parte de los servidores Los amigos de requinto Adicciones Ánimo Saludos Hola que tal somos tus amigos Perdí Salud Queremos mandar una visitación muy especial Para nuestro compa Raúl XC Por el millón de suscriptores Ahí en su canal de YouTube Viejo Muchas felicidades Que chingón la neta Pásenme unos cuantos Ánimo Saludos Que rollo los saludos Amigo Manny Preciado Solamente Para felicitar a mi compa Raúl XC Que está llegando Al millón de suscriptores En YouTube Felicidades viejón Se lo sabe Puro para adelante Que tal mis amigos Quiero mandar una felicitación Muy especial Pero en esta ocasión No de cumpleaños Sino una felicitación Por el millón de suscriptores De mi compa Raúl XC En su canal de YouTube Viejón Muchísimas felicidades Ya sabe que Aquí andamos a la orden Y gracias por todo el apoyo Viejón Su compa Mario 2 Jr Ya sabe Siempre a la orden Hola que tal Yo soy Neto Bernal Y quiero felicitar a mi amigo Raúl XC Promotions Por su millón de suscriptores Vamos por más Y muchísimas gracias Por tu gran apoyo Que rollo play Somos el grupo Nueva iniciación Así es Y queremos felicitar A nuestro compa Raúl XC Por haber alcanzado Del millón de suscriptores En su canal de YouTube Hay para que lo chequen Y también para que se compartan Ánimo Raúl Raúl ¡Felicidades cabrón! ¡Felicidades por el millón! ¡El primer millón de muchos compa! Seguís con su compa Puro Raúl XC Compas de Sanlogal Compas Julio Quintero Y Puro Navanduza y Viejo Hola, hola ¿Qué tal a todos ustedes? Los saludo a su amigo Ricky Valenzuela Este videíto es especial Para mi compadre Mi hermanito Raúl Que acaba de llegar Al primer millón de suscriptores En su canal de YouTube No es nada fácil Le ha batallado el viejón Y créanme Que estoy muy Muy contento por él Y ya sabe Rey Que aquí andamos jalando Lo quiere un chingo Se le aprecia Y vamos a seguirle para adelante Saludito Rey Cuídense mucho Y bendiciones ¡Muchas compas! ¡Muchas compas! ¡Solo lo llamo así! ¡La pluma! Por este video Para mi compa Raúl XC De parte de todos los equipos De la pluma Que queremos Queremos Rebitarlo Por ya Un millón de suscriptores De su canal Dios me lo bendiga El sin con que Estaba muy pronto Ya en el canal Y desde que Yo recuerdo como él seguir Que era antes su fan Ahora soy su camarada Y era mucho gusto De un placer Y yo creo que Hay muchos temas ahí Muchísima gente famosa Que han sido virales Y yo creo que Varios grupos Le debemos A Raúl Le dice Con esta peculiaridad Que nos ha dado Ya que por medio De su canal Bueno Si lo pienso yo Hay muchos Muchísima gente Muchísima gente Muchas canciones Han hecho virales No parece nombre Pero bueno Hay muchas actividades Que deben tener Para vos Muchísimas gracias Por el apoyo Que sepan que este Que sepan que este Un producto Suscriptor Porque siempre Como suya Siempre Está encarnando Sube materiales Y se encarnadito 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 Tito Gómez Y en esta ocasión Quiero felicitar A mi compa Raúl XC Por llegar a un millón De suscriptores Muchas pero muchas Felicidades Compa Raúl Se lo merece Esperemos que siga cumpliendo Muchas metas Muchos sueños Y más que nada Bendiciones Saludazos De su amigo Y servidor Tito Gómez Y ámanos Por los dos millones Hola que tal Te saludo A tu amigo Tomás Lugo Y por medio De este video Quiero mandarle Una gran felicitación A mi amigo Raúl Que en su canal De YouTube Ya llegó Al millón De suscriptores Este Con mucho trabajo Y con mucho esfuerzo Te mando muchas Felicitaciones amigo Aquí andamos al tiro Tu compa Tomás Lugo Ya sabes Muchas gracias Por tu apoyo siempre Y aquí andamos Para apoyarnos Ánimo Saludos a todos Tus suscriptores Al millón De suscriptores ¡Ea! Que Radio Player Le saludo a su amigo Adrián de Travieso La Sierra Quiero enviar Una felicitación Para mi compa Raúl Por haber alcanzado Un millón De suscriptores Su canal de YouTube Raúl XC Muchas felicidades viejo Y que siga creciendo Su canal Ánimo Bendiciones viejo Un saludo a su canal 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 Un saludo a su canal